Vivos estudiantes, les saludo afectuosamente en nombre de todos quienes trabajamos en la Escuela Bernardo Leite, la escuela más linda del bosque. Hoy, martes 6 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, también conocido como Muévete por la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo establece por la importancia que tiene para la salud de todas las personas. Normalmente, lo celebraríamos en la escuela, haciendo deportes o jugando en el patio, los juegos que tanto nos gustan. Esta vez es diferente, y tampoco lo podemos invitar a ir a jugar a las plazas o parques o andar en bicicleta. Pero la actividad física no es solamente correr o practicar un deporte. La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que genere actividad en los músculos esqueléticos y que signifique un consumo de energía. La intensidad depende de cada persona. La recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es realizar una actividad física al menos 30 minutos diarios. ¿Me escucharon? 30 minutos diarios. Un tiempo mínimo. Esto puede perfectamente realizarse en el hogar, como bailar, caminar, subir y bajar escaleras, ayudar a los padres a hacer el aseo, jugar con tu mascota, etc. Son actividades que están al alcance de todos. ¿Te piensas que la actividad física es cualquier movimiento que genere actividad en los músculos esqueléticos y que signifique un consumo de energía? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer en tu casa? Ya chicos, este es el siguiente desafío para ustedes en el día de la actividad física. Lo que tienen que hacer es hacer cualquier movimiento con la pelota y luego enviarle un cuase a algún familiar. Así miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!